La rejal metropolitana Gladys Castillo denunció los altos precios de los útiles y uniformes escolares producto de la alta inflación que presenta el país. Y estos son precios básicamente solidarios. La franela Chemis, que en el 2014 uno la podía conseguir hasta en 500 bolívares, esa franela hasta ahorita en 1.500 bolívares. Los pantalones para los muchachitos en educación básica, 800 bolívares, hoy están en 2.500 bolívares. El mono deportivo para los de preescolar, 700 bolívares el año pasado, 1.800 en este momento. Calzado colegial, 425. Ustedes ven la exageración ahorita de 4.200 bolívares. El calzado deportivo que se conseguía el año pasado hasta en 1.500 bolívares, hoy por hoy está en 7.229, que no sea de marca, que sea un zapato deportivo común y corriente. Los cuadernos de 100 hojas, que son los normales, no son carpetas, que se conseguía hasta en 36 y hasta en 185. Las libretas para 5 materias, que son las que más se utilizan, 140 bolívares el año pasado, hoy por hoy están en 548 bolívares. La resma de papel, esta es una exageración. La conseguíamos el año pasado en 325 y hoy está exageradamente en 2.500 bolívares. La caja de colores, en 155, la más económica que conseguíamos, de acuerdo con las investigaciones que hicimos y hoy por hoy están en 800 bolívares. Hacemos un llamado al gobierno nacional que este tema tan sensible como es el de los útiles escolares y el de los uniformes no se vaya a convertir como se ha convertido en el país con la comida, un bachaqueo. No va a ser posible que se juegue con el sentimiento, se juegue con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Mencionó que actualmente una familia con solamente dos estudiantes necesitaría por lo menos 6.3 salarios mínimos para cubrir sus gastos en útiles y uniformes, lo que equivale a 47.192,63 bolívares. El 65% dejan la escuela antes de cumplir los 15 años. 200.000 niños abandonan la escuela al pasar al séptimo grado y eso es una realidad, 200.000 niños. 560.000 entre 3 y 5 años están fuera de la educación preescolar. De igual manera, manifestó que el aumento del salario mínimo que acaba de entrar en vigencia lo más probable es que para las familias venezolanas sea destinado para comida. Fíjense cómo ha subido esos 22 bolívares que nos van a dar del aumento salarial, eso se nos va a convertir en sal y agua. Y lo más delicado, que yo quiero que se preste atención, es que ese aumento básicamente lo gastan los padres y las madres. En la comida, eso va para la comida con la inflación que ha tenido la comida últimamente. ¿Y qué va a quedar para comprarle los útiles escolares y para comprarle los uniformes a los muchachos? Voluntad Popular realizará operativos para que la sociedad civil done útiles escolares que ya no utilice y llevarlos a las zonas menos favorecidas del distrito metropolitano. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.